La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS 17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible Las desigualdades, el cambio climático, la contaminación muchas de las problemáticas asociadas al desarrollo sostenible van mucho más allá de las fronteras de un país y de las competencias de una sola institución, sea cual sea Cada parte implicada debe asumir sus responsabilidades entendiendo que son responsabilidades compartidas, pero diferenciadas El camino hacia el desarrollo sostenible no es igual para todos los países Más aún, en un escenario donde la pandemia del COVID-19 acentuó las desigualdades a nivel global, regional, nacional y local poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer la cooperación internacional con miras al 2030 El objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible apunta a alcanzar este ideal a través de la promoción de alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores una visión y metas compartidas que coloquen a la gente y al planeta en el centro ¿Pero cómo se podría fortalecer el rol de estos organismos y de la cooperación interregional en función del actual escenario? ¿Qué papel están teniendo los organismos multilaterales en Latinoamérica para lograr esa meta? ¿Cómo las multilatinas pueden ayudar a crear alianzas público-privadas que permitan avanzar en la Agenda 2030? Hoy lo analizamos junto a la doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea Lorena Ollarzún Serrano quien es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Lorena, ¿cómo valoría los avances de Chile? respecto al ODS-17 Y en el caso particular de Chile yo creo que, bueno, al igual que todo el sistema internacional tal como tú mencionabas, Sofía el tema de la pandemia ha sido un tema que marca un poco un punto de inflexión porque si bien ya veníamos en una tendencia, en un proceso que yo creo que era bastante lamentable respecto al debilitamiento del multilateralismo particularmente lo hemos visto porque uno de los principales actores internacionales como Estados Unidos en distintos escenarios ha sido muy reacio a comprometerse con la comunidad internacional e incluso criticando y actuando de manera unilateral y saliéndose incluso de algunos compromisos que anteriormente estaba entonces yo creo que esa era una tendencia que estaba antes de la pandemia pero incluso post pandemia o en el marco que nos encontramos ahora de un periodo, no es cierto de cómo salimos efectivamente de esta crisis sanitaria la cooperación y el multilateralismo ha quedado debilitado porque también las tendencias que te comentaba anteriormente del debilitamiento del multilateralismo de la guerra o tensión que existe entre dos grandes potencias como China y Estados Unidos también eso tiene efecto, no es cierto en la mayoría del mundo y particularmente en América Latina y Chile entonces yo creo que estamos en un escenario donde si bien existen oportunidades y la pandemia yo creo que ha sido un remesón, no es cierto para reconocer la importancia de actuar de manera coordinada, conjunta, multilateral estamos en un momento en que vamos a tener que ver de qué manera logramos promover, fortalecer y actuar de manera multilateral y coordinada porque yo creo que uno de los mayores desafíos que vamos a tener no solamente en materia de salud que ya la tenemos sino que en materia económica y ahí va a ser muy importante el rol de organismos internacionales no solamente como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial sino que también actores por ejemplo como la Comunidad Andina Fomento, la CAO como el Banco Interamericano, o sea, tenemos varias organizaciones multilaterales que me parece que van a ser clave y ojalá que nos coordináramos y dar respuestas que fueran más eficientes a la crisis que fue de otra característica pero del 2008 por ejemplo con la subprime Actuar tarde y mal a veces es casi lo mismo que no actuar en una emergencia sanitaria pero también es cuando el multilateralismo revela su valor ¿Cuántas veces antes de una emergencia sanitaria comprendemos, reflexionamos sobre el rol de la ONU o de la Organización Mundial de la Salud o de varios organismos internacionales? No basta con decir que al interior de cada país debemos trabajar juntos para combatir el coronavirus a nivel global o nos coordinamos o el fracaso será rotundo La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto la crisis del rol articulador de los organismos internacionales ¿Cómo cree que se podría fortalecer el rol de estos organismos y de la cooperación interregional en función de este escenario? En la región por ejemplo el caso de Brasil ha sido bastante claro y siguiendo una misma tendencia con la administración Trump respecto a deslegitimar y poner en cuestionamiento críticas a la Organización Mundial de la Salud Sin embargo esta organización ha sido clave en entregar información sabemos que los organismos internacionales de esta naturaleza tienen un rol que es fundamental en términos de que son los únicos capaces de centralizar información, de tener el carácter técnico y la experticia entonces para entregar recomendaciones a la comunidad internacional y en ese sentido me parece que si bien uno puede tener diferencia los gobiernos, los países pueden tener diferencia no era el momento entonces yo creo que ahora la forma por lo menos ojalá trascender un poco las diferencias más inmediatas que pueden tener los distintos gobiernos América Latina nos encontramos en un momento que ya venía cambiando unos ciertos giros en términos de los nuevos gobiernos las nuevas coaliciones, organismos como la UNASUR que por ejemplo antes funcionaban tuvo una crisis importante donde más de 7 países se retiran y que es como el organismo, era el organismo político sobre todo con capacidad más política o gestión política que habíamos tenido en los últimos años en Sudamérica y que cambia de alguna manera o se intenta realizar un nuevo organismo que es el ProSur pero lamentablemente me parece que hemos cometido muchos de los vicios y errores que se han cometido en décadas anteriores en la historia latinoamericana de la integración que tiene que ver con tomar políticas muchas veces que son de muy corto y mediano plazo no pensando en el largo plazo y que responden a los intereses del momento intereses que después se van a desvendecer es decir, no hay una política de Estado sino una política de gobierno y eso creo que es bastante peligroso en el sentido de que por ejemplo cuando suceden este tipo de situaciones que son desafíos de carácter global que es imposible solamente abordarlos de una forma unilateral es cuando mayormente se necesita la cooperación y la confianza en instituciones que en este caso no solamente es en el carácter local sino que también el carácter regional e internacional entonces yo creo que una manera por lo menos para empezar es reconocer la necesidad de actuar de manera coordinada me parece que ese es un primer tema o sea, primero tener claro la importancia de actuar de manera coordinada pensando además que hay intereses comunes entre los distintos países o sea, más allá de los gobiernos de turno todos los países van a necesitar coordinarse en términos de información algo básico información sobre temáticas de contagios por ejemplo, de viajes, etc. que ya se está realizando pero también coordinarse en materias por ejemplo de ayuda con técnicos con innovación y tecnología que son elementos que han sido clave y van a marcar la pauta la marcaron anteriormente y la van a seguir marcando ahora La esperanza en el posible fin de la pandemia está puesta en una vacuna que acabe con ella se inician nuevas pruebas y algunos laboratorios buscan a latinos para ver cómo reaccionarían a la inmunización pero la amenaza sigue latente Estamos en una carrera contra ¿no es cierto? el coronavirus y descubrir una vacuna que ojalá sea efectiva de las que salgan pero eso todavía no lo sabemos y en ese sentido me parece que sentarse a conversar a poner primero los puntos que nos unen en términos de cuáles son nuestros desafíos como región nosotros como región tenemos varias cosas en común varios desafíos respecto a la desigualdad respecto a la corrupción respecto a de qué manera podemos en sociedades donde gran parte del trabajo por ejemplo es de carácter informal vamos a poder dar respuesta a estas grandes demandas que ya vemos que están presentes en nuestra sociedad en Chile en Latinoamérica y en varias partes del mundo y creo que una forma entonces de dar un primer paso es reconocer la importancia de la coordinación regional internacional y poner ojalá negociar muchas veces con organismos por ejemplo de carácter económico cómo se van a hacer los préstamos por ejemplo a los países en vías de desarrollo respecto a lo que mencionaba ¿qué rol están teniendo los organismos multilaterales como la OEA o el BID por ejemplo en Latinoamérica para lograr esta meta? A ver el BID ha tenido o han habido conversaciones obviamente con distintos países y en el contexto también regional para entregar recursos que tengan características mucho más flexibles y más adecuadas para afrontar la situación de crisis en la que no encontramos pero también es interesante ver que se han presentado situaciones tensas que reflejan un poco estas diferencias que muchas veces son de gobiernos de turno y que pueden ser muy pueden afectar de manera muy profunda a los organismos internacionales generando estancamiento generando muchas veces insatisfacción de quienes son los miembros porque no se dan respuestas concretas eficientes y efectivas ¿no es cierto? en el momento en que se requieren entonces en ese sentido me parece que por ejemplo la OEA y el BID se encuentran en un momento que la verdad no han estado tal vez a la altura de la situación ¿ya? y esto tiene que ver porque también como mencionaba anteriormente hay luchas internas respecto a qué país a quién es secretario a quién la lidera y eso en el fondo lo que está reflejando es la polarización y la mirada mucho más de corto plazo como decía pensando en políticas y cómo los intereses locales de los países se posicionan en estos organismos regionales pero que hoy en día en la situación que nos encontramos me parece que es un daño que se está creando al multilateralismo y a nuestros organismos regionales porque hoy se necesita más que nunca dejar de lado estas diferencias que son tan claves y pensar en qué es lo que puede hacer mejor qué puede resultar mejor como política regional política pensando en el largo y mediano plazo para afrontar estos desafíos que como digo son de una envergadura gigante y que nos encontramos en un momento en que necesitamos ponernos de acuerdo pensar en las cosas que tenemos en común qué desafíos los intereses tenemos en común y la verdad que son muchos aunque las empresas latinas han estado presentes en los mercados internacionales durante siglos en la última década han adquirido una importancia y fuerza financiera trascendental llegando incluso a competir y hasta desbancar a los grupos empresariales más grandes del mundo bajo esta idea de ponernos de acuerdo en nuestros desafíos comunes al igual que en otras regiones del mundo América Latina tiene sus propias multinacionales llamadas las multilatinas ¿ven ellas potencial o dificultades a la hora de crear alianzas públicos privadas que permitan avanzar en la agenda 2030? Si las empresas tienen la conciencia el marco de que les va a ir mejor de que también van a hacer un aporte a la sociedad mientras tengan presente el marco por ejemplo de un desarrollo sostenible de lograr contribuir a mejores condiciones a que no exista que haya un trabajo decente un crecimiento económico que haya innovación infraestructura me parece que cuando uno ve muchas empresas en general si tú te fijas en los objetivos la misión la visión que uno lo ve en las páginas web todos ellos hablan de la honestidad la transparencia confianza etcétera que está muy bien y no creo que me parece que si uno piensa efectivamente en esos principios yo creo que estarían bastante en la línea de generar o de buscar vínculos de promover prácticas que vayan en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible y son el corazón en el fondo de la Agenda 2030 y también las multilatinas las empresas privadas deberían estar en línea ¿no es cierto? con esta forma pero para eso como decía necesitamos también cambios que son no solamente la norma son cambios culturales y yo creo que en Chile por lo menos me parece que el estallido social nos removió como sociedad no sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir estamos en un momento incierto el tema de la pandemia ha sido muy fuerte pero es una oportunidad para repensar qué país queremos de qué manera ¿no es cierto? nos sintamos parte de un proyecto en que estemos todas y todos incluidos con nuestras diferencias ¿ya? con nuestras visiones distintas y en eso también entran por supuesto las empresas los privados los públicos ¿de qué manera podemos lograr tener relaciones? donde claro es muy legítimo que las empresas busquen ¿no es cierto? su beneficio económico comercial pero que se hagan un marco donde haya una mayor redistribución una mayor equidad y por supuesto que ojalá se incorporen elementos para disminuir brechas por ejemplo de género para tener un desarrollo que sea sostenible y a largo plazo entonces yo creo que sin duda es esencial incorporarlas en este debate y que hayan alianzas que como te digo por una están las normas los cambios normativos ¿no es cierto? a través de nuestro congreso pero también tiene que haber debates para poner temas para que hablemos de la importancia por ejemplo de las empresas y su rol en la sociedad es un cambio como decía no solo normativo es cultural también muchas gracias y edición periodística es de quien les habla Sofía Calvo la edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 en la nueva edición de Agenda 2030